Inclusivo de los bosques húmedos que bordean el estrecho son los canutos pequeños valles profundos excavados por el agua y que atesoran los últimos restos del antiguo bosque subtropical que un día cubrió toda Europa Aquí florecen los rododendros, entre otras especies que ya no se encuentran en ningún otro lugar del Mediterráneo como extrañas plantas carnívoras y helechos gigantes Y oculto entre las margaritas que salpican de colores la hierba como una alfombra perfumada el pequeño recental de Corzo también saluda la llegada de la primavera mientras contempla como las cigüeñas comienzan la reconstrucción del nido Después de saludarse afectuosamente enseguida se entregan a la tarea de tapizar el fondo del viejo nido con montones de paja seca Como un regalo de bienvenida el macho entrega a la hembra pequeños ramilletes que servirán para formar un mullido colchón que muy pronto cogerá a cuatro preciosos huevos Las cigüeñas son seres extraordinariamente fieles a su nido de cada año Se ha podido comprobar que si no es por la muerte de uno de sus miembros las parejas permanecen unidas durante años a veces para toda la vida Y mientras las cigüeñas se entregan al amor otros compañeros de viaje también han llegado hasta su destino Esta pareja de águilas culebreras ha elegido quedarse muy cerca del estrecho en el parque natural Los Alcornocales Como las cigüeñas lo primero que hacen es reconstruir el viejo nido tapizándolo con ramas verdes La mayoría de las culebreras que llegan desde África continúan su viaje hacia sus territorios de cría repartidos por toda Europa Meridional Pero para esta pareja el bosque que bordea el estrecho es un paraíso en el que se encuentran todas las condiciones para establecer su territorio de cría abundancia de alimento clima suave y sobre todo tranquilidad Casi al mismo tiempo que las culebreras aparecen unos pájaros multicolores que también han llegado del África subsahariana Son los abejarucos Difícilmente podemos imaginar un ave más bonita pintada con brillantísimos colores verde esmeralda amarillo intenso y ocre rojizo Los coloridos abejarucos han llegado puntualmente a sus lugares de cría Estas aves nidifican en taludes arenosos en los que nada más llegar comienzan a excavar sus nidos Así llegan a formar colonias de varias docenas de individuos en las que reina una bulliciosa algarabía Parecen felices de reencontrarse de nuevo aquí y de dejar constancia en la tierra reblandecida el testimonio de esta etapa de su viaje Parece increíble que estos delicados pajarillos sean capaces de excavar agujeros de hasta un metro de profundidad solo con la fuerza de sus picos y de sus pequeñas patas Pero lo que no podrían conseguir jamás por la fuerza lo consiguen con su tenacidad Incansablemente el macho y la hembra se turnan en la construcción de la que será la morada de su futura familia mientras el alzacola otro pájaro africano que ha acompañado a los abejarucos en su viaje contempla extrañado tanto trasiego de idas y venidas El paisaje encantado del estrecho muestra ahora su rostro más amable Rendido ante tanta belleza hasta el viento parece querer detenerse a contemplar el milagro de la continuidad de la vida Música Música Gracias por ver el video. Las pequeñas águilas calzadas se entregan a alimentar a sus recién nacidos pequeños. Primorosamente la hembra trocea pedacitos de carne y contempla orgullosa como sus hijos que ahora parecen una delicada bola de algodón se irán transformando en vigorosos cazadores que también un día serán capaces de retar la ley del estrecho. ¡Gracias! Mientras tanto, los cigoñinos están ya muy crecidos. Bajo el calor del verano, jadean con el pico entreabierto para ventilarse y soportar el azote del sol. Muy pronto sentirán la llamada de su especie y, como todas las cigüeñas que un día pasaron antes por aquí, se lanzarán por primera vez en su vida a emprender un largo viaje hasta el África subtropical. El mes de julio avanza y los trigales se tiñen de amarillo. Y, en medio del cereal, el aguilucho cenizo tiene ya una numerosa familia a la que alimentar. Y a estos animales que han nacido durante la pasada primavera en el campo de Gibraltar, se unen ahora millones de aves que llegan desde el norte de Europa y que se concentran aquí con el mismo objetivo de regresar hacia sus cuarteles de África a través del Estrecho. Comienzan a llegar con los primeros días de agosto, anticipándose al frío que muy pronto cubrirá toda Europa. Presienten que el verano está llegando a su fin y enseguida vendrán las primeras lluvias. Y entonces, el paraíso volverá a estar al otro lado. El África subsahariana será un lugar mucho más apacible para pasar el invierno. Este viaje de vuelta a África, el que los científicos llaman migración otoñal, se inicia a mediados de agosto. En estas fechas, las huestes de aves veleras que vimos cruzar en primavera se reagrupan en las lomas cercanas a la ciudad de Tarifa. Estoicamente, se alinean mirando hacia el este soportando el vendaval. Durante estos días, es frecuente encontrar grupos de hasta cinco mil milanos esperando el momento para cruzar al otro lado. Es lo que los ornitólogos llaman un tapón. Miles de aves bloqueadas por las condiciones meteorológicas y que pasarán casi a la vez cuando el viento lo permita. Y a los milanos les acompaña una legión de pequeños pájaros que se desplazan en bandos casi invisibles. Estas pequeñas aves terminan rápidamente su crecimiento y enseguida se lanzan a descubrir el mundo. Pero esta vez no será la maldición de Hércules la que impedirá el paso a los bandos de aves viajeras. Esta vez será la mano del hombre quien pondrá fin a su viaje. Ya nunca conocerán la tierra prometida al otro lado del mar. Su destino será permanecer encerrados de por vida en estas pequeñas jaulas. Hoy en día las actividades humanas son la principal barrera para los seres vivos que intentan cruzar el estrecho. Y es que este pequeño rincón del mundo se ha convertido en un territorio demasiado codiciado. Además de ser un enclave disputado por su valor estratégico, en los últimos años otras amenazas han venido a desfigurar la fisonomía del estrecho. La presión urbanística está transformando a una velocidad imparable el paisaje del campo de Gibraltar y recientemente también la costa marroquí. La necesidad cada vez mayor de terreno urbanizable significa menos espacio libre donde las aves puedan detenerse siquiera a descansar durante su viaje migratorio. A la urbanización de gran parte de la costa hay que añadir la gran cantidad de parques eólicos y tendidos eléctricos que se extienden como un extraño bosque artificial. Donde un día el suelo estuvo cubierto de frondosos alcornoques, las aves tienen que sortear ahora las aspas de estos gigantes mecánicos y algunas terminan aquí su viaje. Pero con el calor del verano aparece otra amenaza aún más destructiva, el fuego. El azote de los incendios forestales se ha encargado de arrasar una y otra vez el paisaje hasta convertirlo en un espacio yermo donde a duras penas crecen espinosos matorrales. El fuego hace que todo desaparezca, los árboles, los nidos que las aves construían en ellos y la esperanza de que vuelvan a hacerlo el año que viene. El incendio ha pasado. Sin embargo, como si quisiera recordarnos que se resiste a morir, un colorido alcaudón viene a posarse en una rama quemada para volver a adornar el paisaje todavía humeante. Música Música